¡Suscríbete al canal! Tenemos al congresista Johnny Lescano, tenemos al congresista Espadaro y a otros congresistas más de oposición. Vamos a verlo. Yo soy un parlamentario de Acción Popular y yo respondo a las directivas legítimas que me da mi partido. Y mi partido es absolutamente objetivo, no es un partido de ladrones ni de delincuentes. Este partido es una reserva moral en el país. Con eso nosotros hemos hecho una investigación, pero para hacer un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Porque hasta ahora, ¿a quiénes lo sancionan, Javier? A los peces chicos, a los que no tienen poder económico, a los que no tienen poder político, porque a esos se les protege. Y nosotros queremos sancionar a los grandes corruptos que disponen de grandes cantidades de dinero y que se hacen millonarios de la noche a la mañana cuando entran al poder. Y mira, aquí se ha gastado 1.500 millones de soles aproximadamente en los colegios. Y anda a ver los colegios en Tagna, en Puno, en Arequipa, en Trujillo, abandonados. Y hemos dejado sentado en actas que nos estamos retirando porque no se nos han alcanzado las conclusiones finales para poder ser discutidas con anticipación. Seguramente el día lunes o martes nos convocarán nuevamente y asumiremos que una vez que se reúna el equipo técnico, se pueda determinar ya las recomendaciones de este informe preliminar. Que no se nos diga que estamos saboteando a la comisión. Ya hemos aprobado las conclusiones. Lo que estamos esperando es las recomendaciones que el día de hoy nos la han querido pasar sin haber sido investigadas, sin haber sido estudiadas. Pero no podemos prestarnos a que nos manipulen para llegar a recomendaciones que nosotros todavía tenemos que evaluar con nuestros respectivos asesores. Y acá somos tres congresistas que estamos actuando con seriedad, con responsabilidad, con prudencia, con objetividad. No defendemos a nadie, sino que lo que queremos es que se hagan las cosas como corresponde, con seriedad. ¿Cómo vamos a aprobar sin las recomendaciones? Ni se conoce ni el equipo técnico de la comisión se habían puesto de acuerdo. Lo que debemos actuar es saber cómo verdaderamente encontrar dónde haya indicios de corrupción. Y creo que nosotros somos los únicos que hemos fijado en el verdadero norte. Bueno, ahí lo tiene usted. Lo de Johnny Lescano sí me ha dejado un poco perplejo. Está dividiendo el mundo entre los buenos, que él encabeza, por supuesto, y los malos. ¿Qué te parece lo de Johnny Lescano? Mira, él tiene sus opiniones. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que se ha buscado postergar permanentemente un informe que ya tiene una serie de elementos claros, contundentes, que ya ha establecido responsabilidades. El día de ayer tuvimos una sesión donde se supone que ya debíamos haberlo aprobado. Y los congresistas que hoy día se han retirado para dejar sin cuórumas la sesión solicitaron un cuarto intermedio. Lo votamos, aprobamos el cuarto intermedio para mejorar la redacción. Hoy día debíamos retornar y hoy día aprobarlo. Y nuevamente pasa lo mismo. Se dilata la discusión, se vuelve a solicitar otro cuarto intermedio. Esta vez no ganan los votos. Y en vez de aceptar las reglas de la democracia, se paran y se van. De manera que hemos podido aprobar las conclusiones y no las recomendaciones. Ahora, se nos dice que las recomendaciones no les habían sido alcanzadas, que nadie las conocía y no es cierto. Cuando entregamos el documento que se ha discutido, estaban conclusiones y recomendaciones. Y las recomendaciones son una consecuencia de las conclusiones. No hay nada diferente ahí, ni nada extraño. Creo que hoy día teníamos que haber cerrado esto y había una intención de que no se cierre. ¿Tú pensabas que iba a haber otra cosa? Te pregunto lo siguiente. ¿No es acaso que todos ustedes ya tenían una posición tomada antes de que se instale la comisión? Porque esto es política. Bueno, posiblemente. Posiblemente ya había una posición... Por ejemplo, ¿tú crees que a mi amigo Johnny Lejano le va a hacer cambiar su punto de vista, en el que él cree que él es lo máximo de la humanidad, con una investigación? No, él va a seguir diciendo lo mismo. Sí, bueno, la investigación ha sido técnica. Nosotros, como políticos, somos los que respaldamos o no determinados elementos. Pero sí, efectivamente, hemos tenido diferentes momentos en la comisión. Ha habido momentos en los que se nos ha atacado mucho al equipo técnico, a la presidencia, se ha buscado desprestigiar. Ha habido momentos en los que parecía que había cooperación. Y ahora nuevamente parece que no la hay. Vamos a tener que avanzar, quizás, con un informe en mayoría. Porque, de alguna manera, el criterio no es tanto la búsqueda de la verdad. Además, ¿quién sabe qué es la verdad? Bueno, para nosotros es, ¿no? Porque no podemos colocar nada que no sea cierto. Todo tiene que estar bien sustentado. Pero hay una verdad política, pues. Y política... Hay un análisis político, pero donde no hay documentos no podemos hacer nada. Simplemente tenemos que terminar responsabilidad ahí donde hemos encontrado elementos contundentes. La gente piensa cosas como esta. Esto es para mantenerle una espada de demócratas a la señora Alan García, que es un hombre que va a postular en la próxima elección. Bueno, yo no sé si va a postular. En algún momento dijo que no postulaba. Yo no lo veo así, la verdad. Nosotros tenemos un encargo del Pleno. Esto se origina con una moción que yo personalmente no presenté, ni los miembros de la comisión, pero tenemos que cumplir ese encargo. Y el encargo es investigar una gestión de gobierno y una serie de puntos. Ahorita estamos en uno de los puntos. Imagínate el nivel de polarización que origina el primer caso. Y tenemos que ver cerca de 15 o 20 casos. Porque esta es la comisión del Congreso, esto, Sergio. O sea, tú estás presidiendo la comisión del Congreso, la que va a tener más repercusión política, la que va a servir para meter, no sé si preso, pero por lo menos para meter preso mediáticamente un montón de gente. No sé si esto llega al Poder Judicial. La gente que tenga responsabilidad, por supuesto, si tiene derecho al antejuicio porque es un alto exfuncionario, tendrá que ir a la Subcomisión de Cohesiones Constitucionales. Si es que no lo es, tendrá que ir al Ministerio Público. Y ahí se determinará. Nosotros finalmente no metemos preso a nadie, pero buscamos indicios razonables y tenemos el deber de enviarlo a las autoridades correspondientes. Vamos a ponernos en el escenario de que le dan a García, efectivamente, es el candidato. Si esto es así y no está preso para cuando sea candidato, de todas maneras va a ser un argumento que le van a decir en la mega comisión, a usted se le investigó, etc. Y ahí queda la cosa. Y es un argumento político. No temes que al final, más allá de tu intención y de tu voluntad, todo lo que estás haciendo aquí tú y lo que están haciendo los demás. Inclusive lo que hace Johnny Lescano con esta cosa un poco abrupta de decir que el resto es un... Y lo que hacen los de la oposición en el fondo no va a servir más que para utilizarse como un arma en una campaña electoral, Sergio. Mira, el problema es que no podemos guiarnos por eso y no podemos estar pensando en qué va a pasar en el 2016. Tenemos que cumplir un encargo. Y el encargo es investigar temas puntuales y establecer responsabilidades de los funcionarios que encontremos. ¿Tu punto de vista, antes de sentarte como presidente y tu punto de vista actual, han variado? ¿Con respecto a cómo se manejó el gobierno anterior? Exactamente. ¿Con respecto a lo de los colegios? En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Uno a veces desde afuera tiende a afirmar las cosas muy rápido. Y ahora he aprendido a ser un poquito más estricto en las cosas, o bastante más estricto en las cosas que afirmo. Si no hay un documento, si no hay una prueba contundente, prefiero no adelantarme a los hechos. Sin duda. Ha habido cuestionamiento a los peritajes. Concretamente con el tema del Colegio de Ingenieros. Y ahora mismo han salido, hoy día mismo, han salido varias de las empresas que tomaron las licitaciones quejándose, amenazando con acciones legales, esto y todo lo demás. ¿Qué opina de eso? Mira, nosotros como espacio político en el Congreso tenemos que encontrar indicios razonables. No tenemos que hacer necesariamente un estudio técnico. Sin embargo, lo contratamos. Hubo un acuerdo a la mesa directiva, contratamos un peritaje, que nos pedía el mismo APRA, que lo hagamos. En ese tiempo aparece un peritaje de una de las empresas que estaba siendo investigada y que buscaba cobrar un arbitraje con el Estado. Y después, una vez que ya tenemos el resultado, aparece otro peritaje de un ex jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa. En ambos casos, los peritajes los presentan los sapristas. Y nos dicen, aquí están los peritajes verdaderos, el otro no vale. Entonces, la verdad es que para nosotros, el que vale es el que hemos encargado nosotros. Y ya el Poder Judicial determinará, digamos, la validez de este peritaje. ¿Qué va a pasar el lunes? El lunes tenemos que convocar a sesión para el martes. Tiene que ser con 24 horas de anticipación. Esperemos que ya no siga existiendo esta posición de dejar sin quórum a la sesión, de impedir que se avance en la discusión y que podamos terminar este capítulo. Y si no pudiéramos, vamos a tener que presentar un informe en mayoría con los que estemos dispuestos a firmar el informe. Bueno, cuando se presentó Alan García, ¿qué impresión te hizo? Bueno, estuvo... ¿Tú lo habías tratado antes a él personalmente? No, no, no. Primera vez que lo veía personalmente, sí. Se llevó bien la sesión, te diré, en un clima de cordialidad. Hubo algunos dos o tres momentos tensos en la sesión, pero en general se llevó de buena manera. Ellos habían pedido que sea una sesión pública. Sin embargo, en el momento en que empezamos, no lo dijeron y se mantuvo la sesión de manera reservada. Creo que fue mejor para evitar algunas tendencias de algunos, de repente, exponerse mucho cuando hay cámaras. Entonces, igual, de la mejor manera, la verdad. Teatrales, histriónicas. Así es, así es. Bueno, Sergio, gracias. Tenemos que llegar hasta acá. Volveremos a conversar. Pues, a ver, esperemos que el lunes la cosa... Encantado, por supuesto. El lunes, no, el martes hay una sesión completa. Así es, el martes. Dile a Juni de mi parte que no sea tan radical con esto. Porque si va a dividir el mundo entre los buenos por un lado y él es el buey y los buenos por otro, Dios mío, nos escondemos todos, viejo. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.